Introducción AutoCAD Diseño electromecánico 1 Contenidos Importancia del software AutoCAD en la ingeniería Partes de la interfaz Comandos de dibujo 1. Importancia del software AutoCAD en la ingeniería ¿Qué es AutoCAD? AutoCAD es un programa de diseño asistido por ordenador CAD Un programa CAD es un potente software de informática que nos permite dibujar y diseñar mediante el ordenador utilizando una serie de órdenes Importancia de AutoCAD La realización de los trabajos de dibujo y diseño por ordenador es hoy común en todas las empresas que requieren la realización de planos, mapas, edificios, circuitos electrónicos, piezas mecánicas y otros aspectos de la delineación y el diseño donde un dibujo o esquema gráfico son esenciales Actualmente se pueden fabricar piezas mecánicas a partir de planos CAD 2. Partes de la interfaz A continuación mostramos básicamente una interfaz de introducción a CAD Si queremos modificar la presentación o la forma de la interfaz hay dos maneras Una de ellas podría ser utilizando la herramienta de espacio de configuración las cuales me van a permitir ir a una determinada interfaz dependiendo si esté trabajando en dos dimensiones o tres dimensiones Por ejemplo Automáticamente la parte superior se modifica y lista nuevos comandos por la necesidad de aquellas aplicaciones que serán utilizadas en la nueva interfaz Vamos a regresar a la interfaz de 2D Esta interfaz básicamente en la parte superior está estructurada por una herramienta llamada cinta raivo la cual organiza en paneles un conjunto de comandos El panel en este caso está definido por un nombre en la parte inferior el comando o el grupo panel Draw Modify Layers Annotation Block Properties Etc Etc Este grupo de paneles de alguna manera busca organizar un conjunto de comandos que por sus características sería mucho más sencillo poderlas ubicar En este caso la ficha Home presenta diferentes tipos de paneles y un conjunto determinado de comandos en cada panel En la parte inferior tenemos la línea de comando En esta versión la línea de comando la podemos encontrar flotando Aquí se van a enunciar todas aquellas instrucciones que los comandos requieren ser trabajados dentro del espacio de modelado El espacio de modelado sería esta pantalla de color negra El icono que aparece en la parte inferior izquierda es mi sistema de coordenadas Este espacio tiene básicamente dos elementos el espacio de modelado y el espacio de papel ambos son útiles dependiendo por supuesto si se requiere un proyecto terminado o un proyecto en diseño En la parte superior derecha de mi espacio de modelado tenemos un visor denominado cubo de vistas que me va a permitir visualizar un proyecto en 3D superior izquierda tenemos también lo que le nominamos la barra backstage en la cual muestra algunos comandos de utilidad y algunas propiedades que me van a permitir configurar el proyecto de forma general los comandos de dibujo estos se van a encontrar en la ficha inicio o home estos comandos de dibujo autocad los presenta básicamente con los nombres líneas polilínea círculo arco rectángulo y polígono la elixe sombreado y una subcategoría como podrían ser líneas infinitas rayos puntos o atributos de modificación de los comandos anteriormente mencionados muy bien de esta manera podemos dar inicio al uso de la aplicación de autocad eso es todo